Capítulo 9 Carlton abrió los ojos, desorientado, con la cabeza de peluche apretado con una masiva, dolor palpitante. Estaba medio sentado, rígidamente apoyada contra una pared, y se encontró con que no podía mover sus brazos. Su cuerpo estaba cubierto de pequeños lugares, al azar de fuerte dolor y entumecimiento hormigueo. Trató de alejarse de la incomodidad, pero fue restringido, de alguna manera, y los pequeños movimientos que podría hacer que acaba de hacer nuevos lugares daño. Él miró a su alrededor, tratando de orientarse. Se veía como una sala de almacenamiento. Había cajas a lo largo de las paredes, y las latas desechadas de pintura y otros artículos de limpieza cubrían el suelo, pero no había más. Había montones de tela peluda en todas partes. Carlton se asomó a ellos adormilada. Sintió Muchi, como si cerraba los ojos podía simplemente volver a dormir, tan fácilmente, no. Él sacudió la cabeza con fuerza, tratando de aclararla, y gritó. Oh, no, gimió, como el latido en su cabeza exigía atención, y su estómago se volcó. Él apretó los dientes y cerró los ojos, esperando a que los golpes y náuseas a retroceder. Finalmente lo hicieron, la decoloración de nuevo a algo casi manejable, y abrió los ojos de nuevo, empezar de nuevo. Esta vez su mente se había despejado un poco, y él miró a su cuerpo para ver sus ataduras. Oh, no. Él estaba metido en el interior del tronco pesado, en forma de barril de un traje de la mascota, la mitad superior sin cabeza de algún tipo de animal. Sus brazos estaban atrapados dentro de la sección del torso, cubrió a los costados en una posición poco natural por algún tipo de marco. Los brazos del traje colgaba inerte y vacío de los lados. Sus piernas sobresalían incongruente desde el fondo, buscando pequeñas y delgadas en contraste. Podía sentir otras cosas dentro del torso de la mascota, también, piezas de metal que presionaron contra su espalda y asomó en él. Podía sentir parches primas en su piel, y no podía decir si lo que sentía le corría por la espalda eran sudor o sangre. Algo estaba presionando a los lados de su cuello. Cuando él volvió la cabeza, lo que se excavaron en su piel. La piel del traje estaba sucio y enmarañado, un color desteñido que una vez pudo haber sido un azul brillante, pero ahora era sólo una aproximación azulada de color beige. Podía ver una cabeza del mismo color a unos pies de distancia, sentado en una caja de cartón, y con un destello de curiosidad miraba a ella, pero no podía decir lo que se supone que es. Parecía como si alguien le había dicho hacer que un animal, y había hecho lo mismo, cuidando de no hacer que se vea como cualquier tipo específico de animal. Miró alrededor de la habitación, amanecer comprensión. Sabía dónde estaba. Las pilas de tela tenían caras. Eran los trajes vacíos, mascotas desde el restaurante, desinflados, se derrumbaron, y mirando vacío de ojos en él, como si quisieran algo. Miró a su alrededor lentamente, tratando de evaluar con calma, aunque su corazón revoloteaba alarmante en el pecho. La habitación era pequeña, una sola bombilla encima de la cabeza de encenderlo tenuemente y parpaleó muy ligeramente, dando al lugar una impresión inquietante de movimiento. Un pequeño ventilador escritorio de metal, de color marrón con óxido, era suavemente oscilante en la esquina, pero el aire que soplaba era pesado con el olor a sudor rancio. Trajes dejan sin lavar durante una década. Carlton estaba demasiado caliente. El aire se sentía demasiado espesa, como si no fuera tan lleno de oxígeno, ya que debería haber sido. Trató de levantarse, pero sin sus brazos no pudo prepararse a sí mismo, y mientras movía, sintió otra oleada violenta de náuseas y una repentina oleada, enojado del dolor en la cabeza. Yo no haría eso, una voz ronca murmuró. Carlton miró a su alrededor, sin ver a nadie, entonces la puerta se abrió. Se movía lentamente, y en algún lugar debajo de su terror, Carlton sintió una punzada de impaciencia. ¿Quién es? Déjame salir de esto. Dijo que en la desesperación de pánico. La puerta chilló como un animal herido, ya que se deslizó abierta, casi por sí misma, el marco vacío. Después de un momento de pausa, un conejo amarillo asomó la cabeza por la esquina, sus oídos de inclinación en un ángulo desenfadado. Todavía estaba por un momento, casi posando, entonces entró con un paseo de rebote, elegante, con ninguno de los movimientos rígidos y mecanicistas de los animales animatronic. Se hizo un pequeño paso de baile, giró, y tomó una profunda reverencia. Luego extendió la mano, y se quitó su propia cabeza, revelando al hombre dentro del vestuario. Supongo que no debería sorprenderme, dijo Carlton, sus nervios provocando un chiste automático. Nunca te fíes de un conejo, digo yo. No tiene sentido, no fue divertido, pero las palabras salían de su boca sin ninguna entrada de su cerebro. Todavía se sentía enferma, con la cabeza aún le dolía, pero tenía una repentina, claridad visceral. Esto es lo que le pasó a Michael. Usted es lo que le pasó a Michael. No hables, dijo la ave. Carlton abrió la boca para replicar, pero el comentario inteligente murió en su lengua cuando vio el rostro del guardia. Había parecía de algún modo se desvaneció cuando se conocieron, empobrecido, ineficaz. Pero ahora, como se puso de pie sobre Carlton en traje de su conejo absurdo mirar, parecía diferente. Su rostro era el mismo, técnicamente. Su rostro demacrado y los ojos hundidos, la piel que parecía haber desgastado, lista para tomar de la cepa, pero ahora había una media, fuerza innegable en ella, una vitalidad rodentina que Carlton reconocido. Se le había ocurrido Carlton años antes, que había dos tipos de personas desagradables. Había los obvios, como su sexto grado profesor de inglés que gritaban y arrojaban gomas de borrar, o el niño en quinto grado que tomó peleas con los niños más pequeños después de la escuela. Ese tipo era fácil, sus delitos pública y brutal, pero innegable. Pero luego hubo otro tipo de pequeño tirano, los que crecieron rencoroso con sus pequeños retazos de poder, sintiéndose cada vez más se abusa en el año por la familia que no apreciaban ellos, por los vecinos que les menospreciado de manera imperceptible, por un mundo que los dejó, de alguna manera, a falta de algo esencial. Antes de él había alguien que había pasado gran parte de su vida luchando como una rata acorralada que había asumido el manto de la amarga sadismo como una parte integral de sí mismo. Él sería arremeter contra los demás y disfrutar de su dolor, sensación de justicia que el mundo le debía sus placeres crueles. El rostro de la guardia, con su alegría malévola en el dolor y el miedo de Carlton, era una de las cosas más aterradoras que jamás había visto. Abrió y cerró la boca, entonces, valientemente, encontró su voz. ¿Qué clase de nombre para un asesino en serie es de Dave? Dijo. Se salió como un graznido temblorosa, careciendo incluso el eco de bravuconería. David no pareció oírle. Le dije que no se mueva, Carlton, dijo con calma. Puso la cabeza del conejo abajo en una caja de plástico de algún tipo y comenzó a tocar el violín con los elementos de unión en la parte posterior de su cuello. No es una orden, es una advertencia amistosa. ¿Sabes lo que yo te he puesto por dentro? ¿Tu novia? Dijo Carlton, y la cara de Dave hizo una curva delgada de una sonrisa. Usted es divertido, dijo con disgusto. Pero no. Usted no está usando un traje, Carlton, no precisamente. Usted ve, estos trajes fueron diseñados para dos propósitos. Para ser usado por hombres como yo, hizo un gesto con fluidez hacia sí mismo, algo que podría haber sido el orgullo, y para ser utilizado como animatronics de trabajo, como los que se ven en la escenario. ¿Lo entiendes? Carlton asintió, o empezó a, pero ceja levantada de Dave lo detuvo. Le dije no te muevas, dijo. El cuello de su traje se abrió y comenzó a deshacer una segunda sujeción a su espalda mientras hablaba. Usted ve, todas las partes animatronic en ese traje todavía están en ella. Simplemente se ven frenados por las cerraduras de resorte, así. David fue a la pila de trajes y seleccionó una, con lo que la parte superior verde difusa, sin cabeza, a Carlton, extendió el traje, meneando dos piezas retorcidas de metal que eran unido a los lados del cuello. Estas son las cerraduras de la primavera, dijo, y llevó el pedazo de metal tan cerca de la cara de Carlton que casi no podía enfocar sus ojos en él. Mira. Hizo algo, tocó alguna pieza de la cerradura de modo imperceptible que Carlton no podía ver lo que había hecho, y se cerró con un sonido como un coche petardeo. Carlton se puso rígida, tomando pronto el fin de no mover mortalmente serio. Se puede disparar estas cerraduras de resorte muy, muy fácilmente, de Dave continuó. Se necesita casi ningún movimiento en absoluto. Eso es un traje muy viejo, uno de los primeros que Henry hizo. ¿Henry? Dijo Carlton, tratando de concentrarse en lo que le estaban diciendo. Aún podía oír el chasquido, como si se hubiera presentado en su cabeza como una canción, y repetía. Me voy a morir, pensó por primera vez desde la vigilia. Este hombre me va a matar, voy a morir, y entonces, ¿qué? ¿Habrá alguien que siquiera lo saben? Él apretó los dientes y se encontró con los ojos de Dave. ¿Quién es Henry? Henry, repite a Dave. El padre de su amigo de Charlie. Él miró sorprendido. ¿No sabíais qué hizo este lugar? Oh bien, bien, dijo Carlton confusamente. Acabo de siempre pensé en él como papá de Charlie. Por supuesto, dijo Dave, el tipo de personas soplo educadas hechas cuando no les importaba. Bueno, esa es una de sus primeras demandas, dijo, señalando cartón. ¿Y si se dispara los bloqueos de primavera, pueden suceder dos cosas? En primer lugar los bloqueos a sí mismos se ajustarán a la derecha en usted, haciendo cortes profundos en todo el cuerpo, y una fracción de segundo más tarde, todas las partes animatronic, todo lo fuerte de acero y plástico duro instantáneamente ser conducido en su cuerpo. Va a morir, pero será lento. Te sentirás tus órganos pinchados, el traje crecerá mojada con la sangre, y sabrás que te mueres por largos minutos largos. Usted intenta gritar, pero usted será capaz de. Sus cuerdas vocales serán cortados, y los pulmones se llenan de su propia sangre hasta que se ahogan en ella. Hubo una mirada lejana en sus ojos, y Carlton sabías con. Certeza escalofriante que Dave no estaba prediciendo. Él estaba recordando. Sin embargo la voz de Carlton se rompió, y lo intentó de nuevo. ¿Cómo sabes eso? Él dijo, la gestión de un susurro ronco. David miró a los ojos y sonrió ampliamente. ¿Cómo crees? Se puso el traje que llevaba hacia abajo, y extendió la mano para deshacer la última pieza de su propia. Tomó tiempo. Carlton observó durante varios minutos como Dave romancedlo mecanismos yacía bajo el cuello. Tomó la parte superior del traje con broche de oro, y Carlton hizo un sonido involuntario, un maullido indefenso y asustado. Dave había sido sin camisa bajo el traje, y ahora su pecho desnudo era, claramente visible incluso en la tenue y parpadeante luz. Su piel estaba horriblemente cicatrizada, con líneas blancas en relieve que anotó su carne en un patrón simétrico, cada lado de su cuerpo reflejo de la otra. David mirándolo vio y se rió, un sonido repentino, feliz. Carlton se estremeció ante él. David alzó los brazos hacia fuera de su cuerpo y se volvió lentamente en un círculo, dando Carlton tiempo suficiente para ver que las cicatrices estaban por todas partes, cubriendo su espalda como una camisa de encaje débil, que se extiende hasta la cintura de los pantalones de conejo como si continuaban toda la hacía abajo. En la parte posterior de su cuello, donde estaban la mayor y más visible, dos cicatrices como líneas paralelas fueron grabadas desde la nuca hasta el final hasta el cuero cabelludo, desapareciendo en el pelo. Carlton trató de tragar. Tenía la boca tan seca que no podía haber hablado, incluso si no hubiera habido nada que decir. David sonrió desagradablemente. No te muevas, dijo de nuevo. Él está aquí, él tiene que estar aquí. Exclamó Marla, mirando con desesperación a la puerta de Freddy. Ella estaba juntando y desabrochar sus manos, los nudillos va blanco. Charlie la miró, sintiéndose impotente. No había nada que decir. La puerta ya no estaba cubierto de cadenas. En cambio, era simplemente ya no es una puerta. Había sido soldado. El metal se fundió a la perfección en el marco, y las bisagras se habían ido, cubierto en crudo, la soldadura irregular. Todos se miraron, no plenamente capaces de comprender lo que estaban viendo. Charlie se movió sus pies. Ella había entrado en un charco mientras se apresuraban desde el coche, y ahora sus zapatos y calcetines estaban empapados y congelación. Parecía imperdonable estar centrado en su propia incomodidad, en un momento así, pero no podía dejar de su atención de la deriva a la misma. Esto es una locura, dijo Marla, la boca abierta. ¿Quién hace esto? Ella levantó las manos en señal de frustración. ¿Quién hace algo así? Ella estaba casi gritando. Alguien hizo eso. Alguien soldada está cerrada. ¿Qué pasa si Jason está ahí? Marla se llevó las manos a la cara, y Jessica y la Mar se adelantó para consolarla, pero ella les despidió con un gesto. Estoy bien, dijo ella con fuerza, pero ella nos movió, sin dejar de mirar el lugar en la pared que había sido una puerta. Ella parecía más pequeño, menor. La energía pánico que la había estado conduciendo había desaparecido, dejándola vacía, sin un propósito. Miró a Charlie, haciendo caso omiso de los otros, y Charlie la miró a los ojos, incómodo. ¿Qué hacemos? Dijo Marla. Charlie en negó con la cabeza. No sé, Marla, dijo ella inútilmente. Si él está ahí, tenemos que sacarlo, tiene que haber una manera. Tiene que haber otra manera de John acordado, aunque sonó más seguro que Charlie sentía. Freddy tenía ventanas, una puerta de servicio, ¿no? Debe haber habido salidas de emergencia. Tiene que haber algo. Alto. Marla gritó, y todos ellos se congeló en su lugar. Ella estaba apuntando al suelo. ¿Qué es? Dijo Charlie, acercándose a su lado. Es la huella de Jason, dijo Marla. Mira, se puede ver la huella, es esos zapatos tontas que pasaban subsidio de un año en él. Charlie miró. Marla tenía razón. Había una huella de embarrado sobre el tamaño de Jason, todavía fresco. El rostro de Marla estaba vivo otra vez, ardiente y decidido. Debe haber sido solo aquí, dijo Marla. Mira, puedes ver las pistas se vuelven y salen de nuevo. La puerta debe haber sido ya soldado cuando llegó aquí. Es probable que todavía aquí en alguna parte. Venga. Pistas de Jason se dirigían más abajo en el callejón, en la oscuridad, y el grupo se agacharon bajo a la tierra, siguiendo su rastro. Charlie se quedó atrás, en realidad no ayuda, pero mantener un ojo en la linterna meneó delante. Había algo que estaba olvidando, algo que debes saber. Algo sobre Freddy. Al darse cuenta de que estaba aparte, John dejó que los otros se mueven por delante. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja, y Charlie negó con la cabeza. Estoy bien, dijo. Adelante. Él esperó a que dijera algo más, pero ella estaba mirando por delante en la oscuridad. Otra forma de entrar. Lo encontré. La voz de Jessica atravesó la oscuridad, y Charlie volvió a ella y corrió para alcanzar a los demás. La mar tenía la linterna de nuevo, y él estaba apuntando a una salida de aire cerca del suelo. La ventilación era viejo y oxidado, y su cubierta estaba tendido en el suelo en medio de huellas dispersas y grumos de barro. Jason, ¿qué estás haciendo? Marla jadeó y se arrodilló junto a la rejilla de ventilación. ¿Qué estás pensando? Hubo una ventaja a su voz, algo se tambalea entre el pánico y alivio. Tenemos que ir tras él, dijo, y se arrodilló delante de la rejilla de ventilación. Charlie miró, dudosa, pero no dijo nada. Fue John quien tomó la palabra. Es demasiado pequeño, dijo. Yo no creo que ninguno de nosotros va a encajar. Marla miró a sí misma, a continuación, en torno a los otros, uno por uno, calculando. Jessica, dijo con decisión. Venga. ¿Qué? Jessica miró a un lado como si podría haber otro de ella. Yo no creo que voy a encajar, Marla. Tú eres la más flaca, dijo Marla breve. Haga la prueba, ¿de acuerdo? Jessica asintió y se fue a la rejilla de ventilación, de rodillas en el hormigón fangosa que era el suelo del callejón. Ella estudió el agujero en la pared por un momento, dejando caer sobre sus manos y rodillas y trató de exprimir, pero sus hombros apenas despejó el espacio, y después de un momento se retiró a cabo, sin aliento. Marla, no puede caber, lo siento, dijo ella. Usted puede caber. Dijo Marla. Por favor, Jessica. Jessica volvió a mirar a los demás, y cuando Charlie vio su rostro era casi blanco, y con dureza inexpresivo. Ella es claustrofóbico, Charlie pensó, pero antes de que pudiera hablar, Jessica estaba de vuelta en la salida de aire, girando a sí misma, tratando de nuevo para adaptarse. Por favor, Marla dijo de nuevo, y Jessica disparó a salir como algo la había mordido. No puedo, Marla, dijo ella, su respiración superficial y rápida, como si hubiera estado corriendo de salida completa. Yo no encajo. Tiene que haber otra manera de entrar. Charlie ha intervenido, alcanzando su brazo entre Marla y Jessica como si romper una pelea. Charlie cerró los ojos, tratando de nuevo para recordar. Se imaginó el restaurante, tratando de ver no como lo habían hecho en los últimos días, pero como lo había sido años antes. Las luces eran brillantes, que estaba lleno de gente. Solía hacer calor, sofocante, dijo ella. En verano olía a pizza y la grasa vieja patatas fritas, y los niños sudorosos, y mi padre decía, eso es todo. Decía, cuya idea brillante era para poner un tragaluz en un armario. Ella terminó triunfalmente, aliviado. Podía imaginarlo, la pequeña sala de la oferta con el techo abierto. El dos de ellos escabullirse y sentarse allí durante unos minutos, disfrutando de la pequeña corriente de aire fresco que se filtraba desde el exterior. Así que es eso, vamos a llegar a la azotea, dijo John, rompiendo la deriva de Charlie en memoria. ¿Lo techo? Dijo Marla, el estudio de la parte superior de la sala cerrada. Ella ya no está en una situación de pánico en toda regla, tranquilizado por la evidencia de que Jason seguía vivo era, pero su ansiedad era todavía palpable. Su mirada se lanzó constantemente alrededor del pequeño grupo, como si su hermano pequeño de repente puede aparecer desde las sombras. Se ha cubierto otra vez, como todo lo demás. La mar intervino. Tal vez no, dijo Charlie. El techo del centro comercial es bastante alto. Apuesto a que hay un espacio del arrastre por lo menos. ¿Un espacio de rastreo? Dijo John emocionada. ¿Quieres decir que un espacio pequeño entre el techo de Fred y el techo del centro comercial? ¿Hasta allí? Él miró hacia la oscuridad por un momento. ¿Un espacio de rastreo? Repitió, con la voz un poco más manso. Charlie estaba ocupado estudiando el techo del pasillo, la medición en la cabeza en lo que habían visto de la parte exterior del edificio. Era diferente, estaba segura de la misma. Este no es el techo del centro comercial, que no es lo suficientemente alta, dijo ella, sintiendo una chispa de ánimo. Ella partió rápidamente por el pasillo, sin esperar a los demás. Siguieron, detrás de ella, y el espacio por encima de ella de repente iluminados como la mar atrapado y echado el haz de la linterna hacia arriba. Charlie iba hacia atrás y adelante, mirando desde la pared hasta el techo y viceversa, y tratando de imaginar el espacio exterior. El techo de esta sala es probablemente el nivel con el techo de Freddy. La voz de Jessica salió de detrás de Charlie, que sobresaltó brevemente. Ella había estado tan concentrado en su persecución que había perdido la pista de sus amigos. Tenemos que llegar hasta allí, dijo Charlie, y se volvió hacia el grupo, expectante. Se miraron fijamente a ella por un segundo, luego el brazo de la mar movió reflexivamente, como si estuviera a punto de levantar la mano. Él contuvo y se aclaró la garganta en su lugar. No me gusta señalar lo obvio, pero, dijo la mar, gesticulando. Cerca de diez pies por delante de ellos, una escalera de mantenimiento descansó contra el viejo ladrillo. Charlie sonrió y corrió hacia la escalera, saludando a John a seguir. Agarraron juntos. Que era pesado, metal y cubierto de salpicaduras de pintura, pero era manejable para llevar. Cuando Charlie tenía un firme control sobre uno de los lados de la escalera, ella volvió la cara posterior del techo, buscando. Probablemente hay un agujero, o una escotilla, o algo así, dijo. Un agujero o una escotilla, o algo así. John hizo eco con una media sonrisa mientras levantaba el otro extremo de la escala. ¿Tienes una idea mejor? Ahora, vamos. Ella sacudió la escalera hacia adelante, tan duro John tropezó y casi se cae. Se movían lentamente. Con solo una linterna, que no podían ver a dónde iban y examinar las paredes, al mismo tiempo, por lo que cada pocas yardas se detuvieron, y la mar corrió la luz de ida y vuelta a través del lugar donde la pared de ladrillo se reunió el techo botea del pasillo improvisado. A pesar de que ellos se valentizó, Charlie estaba agradecido por los descansos. La escalera, metal industrial, era pesado. Ella podría haber pedido a los otros a apagar, pero se sentía esencial, de alguna manera, que ella sea parte del proceso físico. Ella quería ayudar. Agitación de Marla fue creciendo a medida que se fueron, y después de unas cuantas rondas de mover y scan le empezó a llamar el nombre de Jason en voz baja. Jason. Jason, ¿puedes oírme? Él es el interior, dijo John en breve, él no puede oír. Su voz era tensa con el peso de la escalera que tenía el final y más ancho que sonaba casi irritable. Marla fulminó con la mirada. Usted no sabe eso. Marla, detenerlo, dijo Jessica. Estamos haciendo todo lo que podamos. Marla no respondió. Unos minutos más tarde, llegaron al final del callejón. ¿Y ahora qué? Dijo John. No lo sé, dijo Charlie, perplejo. Yo estaba seguro de que nos íbamos a encontrar algo. ¿Es que la forma de vida por lo general funciona para usted? Bromeó John, levantando una ceja. Desde el pasillo, la Mar dejó escapar un grito de triunfo. Lo encontré. Marla despegó hacia él a la carrera, y Jessica siguió un poco más de cautela detrás, cuidado con los obstáculos en la oscuridad. Charlie le dio a Juan un guiño luego cogió la escalera de nuevo. Se apresuró a levantarla al lado, y la arrastró de vuelta por donde vinieron. Cuando Charlie y John arrebatados para el resto del grupo, los tres estaban buscando al techo. Charlie imitó su postura. Efectivamente, había una trampilla cuadrada, lo suficientemente grande para un adulto pase a través, de sus bordes apenas visible en la oscuridad. Sin hablar, se pusieron encima de la escala. Era quizás diez pies de alto, y se levantó lo suficientemente cerca del techo para acceder a la puerta con facilidad. Marla subió primero, como la Mar estabilizó la escalera en un lado, Jessica por el otro. John y Charlie vieron como Marla ascendió. Por lo tanto, la trampilla allí, John señaló arriba ella. La trampilla de este pasillo está justo al lado de Freddy. Eso hará que nos al tejado de Freddy, que está bajo el techo del centro comercial, en un espacio de acceso. Y en el techo de Freddy, hay una claragoya, que vamos a encontrar, mientras que él rastreó a través del espacio de acceso. Él dibujó un diagrama invisible en el aire con el dedo mientras hablaba, y su tono fue superado con escepticismo. Charlie no respondió. Pasos de Marla en la escalera sonaron a través de la sala, golpes pesados, ojalá que resonaban vacilante a su alrededor. Una vez que nos encontramos con el dragaluz en el espacio de acceso, John continuó, sin saber si Charlie fue incluso escuchando, vamos a caer a través de la claraboya y en Freddy, posiblemente, y no hay forma de volver a salir. En la parte superior de la escalera, Marla jugueteó con algo en el techo que los demás no podían ver, haciendo pequeños murmullos de frustración. ¿Está bloqueado? Charlie llamó. Está bien, seguro. Dijo John, consciente ahora de que estaba hablando solo para sí mismo. Esto tiene sentido. El perno es solo atascado, dijo Marla. Necesito a... Un chasquido sordo sonó. Gracias. Gritó. Levantó las manos sobre su cabeza y apretó hacia arriba, y poco a poco se abrió la puerta por encima de ella, hasta que se volcó y cayó con un ruido sordo. Tanto para colarse en el Juan dijo secamente. No importa, dijo Charlie. Todavía tenemos que ir. Además, ¿de verdad crees que el que está ahí no sabe que estamos llegando? Por encima de ellos, Marla navegaba su camino a través de la puerta. Ella apoyó sus brazos a cada lado del espacio, y la empujó hacia arriba de la escalera. Se tambaleó peligrosamente, y la Mar y Jessica apretó, tratando de estabilizarlo, pero no fue necesario. Marla ya se había levantado y por medio, en el techo. Esperaron a que dijera algo. Marla. Jessica llamó finalmente. Sí, estoy bien, dijo Marla. ¿Qué ves? Charlie llama. Me tiró a la luz. Brazo de Marla surgió de la trampilla, aleteando con impaciencia. La Mar consiguió un poco más cerca y arrojó cuidadosamente la linterna hacia arriba. Marla se lo arrebató en el aire e inmediatamente a desaparecida la luz se había apagado. En el espacio de acceso, Marla se sentó en la oscuridad tratando de arreglar la linterna. Ella sacudió, haciendo sonar las baterías, y volteado el interruptor de encendido y apagado inútilmente. Mientras se desenrosca la tapa de la luz y sopló en la jaula de la batería, sintió un pánico creciente. Desde la realización de Jason había ido, todo el ser de Marla se había centrado en él. No fue hasta ahora, solo en la oscuridad, que ella comenzó a pensar en el peligro que ella misma podría ser. Ella a atornillar la tapa de nuevo en la linterna, y llegó en forma instantánea. La luz brilló en sus ojos, nublando brevemente su visión. Señaló a la basura, luego cuidadosamente barrido en un círculo a su alrededor, revelando un vacío en expansión en todas las direcciones. Era el techo de Freddy de Fazbear Pizza. ¿Qué ves? Charlie llamó de nuevo. Usted tenía razón. Hay un espacio, pero no mucho. Es tan oscuro y huele horrible aquí. Su voz sonaba temblorosa, incluso a sus propios oídos, y de repente ella estaba desesperada por no estar solo en este lugar. Prisa no me dejes aquí solo. Estamos llegando, Jessica llamó a ella. Me siguiente, dijo Charlie, y dio un paso hacia adelante. La escalera estaba oxidada, e hizo las denuncias chirriantes mientras subía, en protesta por su peso mientras movía paso a paso. Pero se sentía robusto, y rápidamente llegó a la trampilla e hizo lo que Marla había hecho. Se puso de pie en el escalón superior, por lo que era la cabeza y los hombros por la puerta, apoyó los brazos a cada lado, y empujó la escalera, casi saltando, para aterrizar en el techo de Freddy. No había espacio para estar, solamente apenas espacio para sentarse, el espacio entre el techo del restaurante y el techo del centro comercial por encima de ella estaba a menos de una yarda. Algo estaba sacudiendo encima de ellos, como si las piedras caían encima, y que nos llevó a Charlie un momento darse cuenta de que era la lluvia, tronando en restaños sin aislamiento. El agua goteaba en en la cabeza, y cuando levantó la vista vio a un lugar donde no se habían unido a las costuras de la de metal, dos láminas onduladas simplemente alineados uno junto al otro, aliado por las circunstancias. Se limpió las manos en sus pantalones vaqueros. Las tejas del techo estaban mojadas, y sus manos estaban cubiertas de arena y polvo, y algo resbaladizo y más desagradable. Miró hacia Marla, que estaba a pocos pies de distancia. Aquí, vamos. Consigue todo lo posible, dijo Marla, señalando su sobre, y Charlie se apresuró en sus manos y rodillas, como la cabeza de Jessica apareció en la puerta de la trampa, y con cuidado se dirigió hacia el espacio del arrastre. Con seguridad en el techo, Jessica miró a su alrededor como si me diera algo. Preocupado, Charlie recordó su miedo en la salida de humos, pero Jessica tomó un largo y profundo suspiro. Yo puedo manejar esto, dijo, aunque ella no sonaba como si ella cree sus propias palabras. Un momento después la mar estaba al lado de ellos. Rápidamente se recuperó la linterna y apuntó de nuevo hacia la trampilla. Después de un momento, John trepó en el rastreo espacial y algo golpeó con fuerza por debajo de ellos, el sonido de repetir. Todo el mundo, pero John sobresaltaron al oír el sonido. Lo siento, dijo. Esa fue la escalera. Charlie, ¿qué manera? Dijo Marla. Oh. Charlie cerró los ojos de nuevo, volvió sobre sus pasos como lo había hecho mientras buscaban una forma de entrar. Justo al otro lado, creo, dijo ella. Siempre y cuando llegamos a la parte más alejada, lo encontraremos. Sin esperar respuesta, comenzó a arrastrarse en la dirección que ella creía que era correcto. Un segundo después, la luz apareció delante de ella. Gracias, le llamaron suavemente a la mar, quien sujetaba la linterna, tratando de anticipar dónde Charlie e iría. No tengo nada más que hacer, susurró. El espacio de acceso era amplia. Debe haber sentido amplio, pero había vigas de soporte y tuberías esparcidos al azar, que corta el espacio o corriendo por el techo por debajo de ellos por lo que era un poco como navegar por un bosque muy pequeña, esquivando vides y subir sobre los árboles talados. El techo de Freddy tenía una pendiente ascendente superficial, que tendrían que volver a bajar una vez que llegaron a la media. Las tejas debajo de sus manos y pies estaban aguados de una manera profunda, hinchada que sugirieron que no habían sido realmente seca en años, y un olor a moho aumentaron de ellos. De vez en cuando Charlie se limpió las manos en los pantalones, a sabiendas de que solo sería limpia por un momento. De vez en cuando le pareció oír algo Skitterport, suena un poco demasiado lejos para venir de su grupo, pero ella no les hizo caso. Ellos tienen más derecho a estar aquí que nosotros, pensó, aunque no estaba segura de qué especie ellos que sean. El techo por encima de ellos siguió un patrón extraño, inclinada hacia arriba y abajo sin tener en cuenta la azotea por debajo, por lo que en un momento se abrió cuatro pies por encima de la cabeza, y luego en otro sumido hacia abajo, tan cerca que rozó la espalda, lo que obligó a agachar la cabeza y retorcerse torpemente a través. Jessica estaba justo detrás de Charlie, y de vez en cuando se oía su amiga hace suave, asustado ruidos, pero cada vez que miraba hacia atrás, Jessica se limitó a ascendir, piedra de rostro, y continuaron, hasta que llegaron al borde del techo, y la pared que lo marcó. Está bien, Charlie llama, medio girando detrás de ella. Debe ser cerca de aquí, vamos a difundir y buscar. No, espera, ¿qué es eso? Dijo, Marla, señalando. Charlie no podía ver lo que Marla había visto, pero ella siguió la dirección, hasta que llegó a la misma. La claraboya era un panel de vidrio plano en el techo. Se enmarca como una pequeña ventana, un solo panel, sin visibles manijas, bizarras o pestillos. Se inclinaron sobre él, tratando de ver en la habitación de abajo, pero el cristal estaba demasiado cubiertos de mugre para nada que mostrar a través. John se inclinó hacia adelante y trató de limpiarla con la manga, que se alzó con el brazo de su camisa de color negro, pero lo había hecho ningún bien. Al menos la mitad de la tierra estaba en el otro lado y la claraboya era todavía opaco con suciedad. Es solo un armario, está bien. Dijo Charlie. ¿Pero es que nadie en el armario? Dijo Lamar. No importa, dijo Marla. No tenemos una elección ahora. Todo el mundo miró a Charlie, que miró pensativamente la claraboya. Se saca, dijo. Usted tira hacia abajo en este lado, señaló, y se balancea. Hay un pestillo en el interior, justo ahí. Ella tocó el lado de la claraboya, pensando. Tal vez si nosotros, ella empujó en él, y se lo dio de manera casi instantánea, su sacudiendo con un repentino pánico sensación de caída, a pesar de que su peso era sólidamente en el techo. Eso es un poco estrecha, dijo John. La claraboya no abrió hasta el final. El cristal simplemente inclina hacia adentro un poco, apenas lo suficiente para que una persona escaparse. John lo construyó, dijo Charlie, un poco irritada. Esto es todo, así que si vas, vaya. Sin esperar respuesta, ella pasó las piernas por encima del alféizar y se sentó abajo, colgando por un momento en la oscuridad. Cerrando los ojos y esperando que el piso no era lo más lejos que ella recordaba, ella soltó, y cayó. Aterrizó, y el choque del impacto corría por sus piernas, pero pasó rápidamente. Doble las rodillas cuando la tierra. Ella llamó, y salió del camino. Marla cayó a través, y Charlie se acercó a la puerta, tratando de encontrar un interruptor de luz. Sus dedos tropezaron con el interruptor, y ella volteado hacia arriba. No importa, dijo Charlie. Charlie pensó. Ello. El guardia de la noche estaba allí. Aunque no podía distinguir su rostro, su uniforme holgado y los hombros caídos dijeron que era el mismo hombre. Él estaba en el pasillo cerca de la entrada del restaurante, caminando más allá de las salas de fiestas y la sala de juegos con una marcha lenta con propósito. Lamar, advierten ellos, dijo Marla con urgencia, y de nuevo Lamar habló por el walkie-talkie. Voces. La gente se mueve alrededor. Carlton no se permitió suspirar de alivio, un rescate no le serviría de nada si él consiguió su interior perforados por un centenar de piezas de robots diminutos primero. En lugar de ello, continuó con lo que estaba haciendo. Avanza poco a poco su camino a través del suelo, a la vista de la cámara de seguridad que se encaramó cerca del techo, justo encima de la puerta. Cada movimiento era tan escasa que se sentía como si nada, pero él había estado haciendo esto por más de una hora, y era casi, casi allí. Mantuvo la respiración constante, usando sus manos atrapadas para levantar su cuerpo un poco, mover a un lado, y se dejó de nuevo, solo un poco más a la derecha. ¡Gracias!